¡Gente! Nuevo video de hoy es distinto. Hoy, chiquen, ya casi ya. Es igual, ahora es el video. Hoy usaremos a Pukwax, chiquen, igual de todo, de micro. Vamos a empezar con el server. Ah, sí, ya sé, youtuber. No se olviden. Listo. Ya, vamos a estar. Voy a crear el server, Joan. Crear para los dos. Otra es, gente. Mira, gente. Oye, si te lo presentamos a Sandbox. Bueno, no, no. Tom. Este es Farby. Lo voy a llamar. Oh, no, no quiero jugar al... Yuyu. Yui. Yui, nada más. Yui. Soy Yui. Esto es un video diferente, ¿ya? Yui. Ya voy a entrar Yui. Yui. Soy un gato. Ok. ¡Muere! Es como mentiroso. Ah. Ya nada. A ver qué cosas se puede spawnear en el juego. Bueno, no he probado Pukwax. ¿Hongos gigantes? Toma. Ya vamos a ver qué cosas hay. Un bote ácido. Una piedra. Un árbol. Un sillón. Desordenado. Todo censurado. No sé. También... Yo a tu espalda, recuerdo. Un humanito. Que no es chifuchón. No veo que reviente. ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? Me di cuenta que este revienta. Ay, no, no, no. Recuerdo que en este juego no recarga las armas. Va, un balde. Y no entiendo por qué el perro hace pedos. ¿Qué es que está? Es algo raro el juego. No he jugado. Es nuevo. No, es igualito. Esto es para... Hola. Un murciélago. ¿Por qué un troll? ¿Ah? Amiga, un troll. A ver. ¡Dile que no exista! Un pollito. Pollitos armados. Pelea, Joan. De pollitos armados. Ya pelea. ¡Pelea! Cerdos. También hay un... ¡Ya, pelear! Elige un animal. ¿Por qué hiciste una salchicha? Ah, una salchicha. Ya, elige un animal. ¡El cergo! Combate de animales de la granja de Zenón. ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Le reventé y me la cabeza! ¡Muere, muere, muere, muere aquí! ¡Piqui! ¡Muere, muere! ¡Oh, me lo levantaron! ¡No! ¡Me lo levantaron! ¡Ahora sí, que palis... ¡Qué mobs acá! ¡No, amigo, estos son mobs antiguos del juego! Muere Está licheadísimo ese personaje Está piquito Está arreglicheadísimo Me mató Neym Ah, el dragón se llama Neym Sí, como se llama Narmel Ay Cortes, cortes No me ha devorado 10 minutos ya Wow, qué divertido No entiendo la lógica del juego y yo no entiendo para qué existe esto ¿No hay para golpear? Ay, ay, ay Está licheado Ala, ala Hay dragones No, no entiendo la lógica de cuando No entiendo la lógica de cuando Te quedé Un saludo Una lógica de cuando ¡Bum! Muy bien, me lo mato a todos Yo no tiro la lógica del juego de Pug Works Bueno, miren, coches bien coches ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué coches más cool? ¡Ay, qué coches de Skibit y Toilet! ¡Estamos revelando la 4.0, gente! ¡Estamos revelándola! ¡MataMotor! ¡Ay, esta moto! ¡Este carro está en el juego! ¡Un tanque! ¡No, este carro lo que tengo en mi mano! ¡Este está en el RPTRAC 3! ¡Un tanque! ¡Le digo! ¡Este auto está secreto! ¡Muchachos, búscalo! ¡Ah, sí! ¡Ese coche que ven ahí! ¡Está en el RPTRAC 3! ¡Ve, voy a volver, voy a volver! ¡Ay, el autobús! ¡El autobús! ¡Lo bueno es que está realista que esto es...! ¡Está realista todo! ¡No se me puede desistir una cuenta! ¡Qué onda con ese coche volador! ¡El coche volador! ¡El coche volador! ¡El coche volador! ¡Corte se ve... ¡Nada, gente! ¡Estaba comiendo algo! ¡Galletita! ¡No! ¡No entiendo porque el coche volador se actualiza desde que aparecen! ¡Uh! ¡Un cactus! ¡Oh, no! ¿Por qué te sales? ¡Un perro salchicha! ¡Ay, oye! ¡Pero salchicha, gordo bachicha! Un helicóptero, otro helicóptero, el otro helicóptero Pero salchicha, gordo, bachicha ¿Por qué tú no quieres sacar pollos? A mí no me digo ¡Muere! ¡Tiro, reventí! Si quieren la parte 2, que esto llegue a 50 likes Si quieren parte 2 de Pugwarks Toma eso, John, Pepe ¿Qué? Te reto, Pepe Te reto ¡Ey, uno se unió de mi equipo! Ahora es 2 contra 1 Toma No mates al pobre No tiene vida Toma, ya está ¡No! ¿Por qué, Jimmy? ¿Qué te crees? ¿Es desde Vietnam? Toma, ya está ¿Pug? ¿Dónde está Pug? Va ganando el equipo de Joan ¡Ustedes tienen 12! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ey, camper! ¡Eso es camper! ¡Oh, no, no, no! ¡Eso es que feo! ¡Toma, granadaso! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Tienen! ¡Tienen más! ¡24 puntos! ¡Tienen más! ¡Tú tienes 32! ¿Qué peces? ¡Si quieres pelea! ¡Joan! ¡Y! Ay, cuando llegue a 12 cortemos Ay, no, gordo No tiene lógica Gente, me di cuenta que sigo en el juego No, de mi equipo, no Es de tu equipo ese Muere Hay nuestro equipo ahí Toma eso Eh, ya son dos Son dos Ahora son tres Muy bien Muerto ¿Qué es hacker? Me mató Bueno, voy a usar esa arma Bueno Como tú deseaste ¡Bum! ¡Le cayó! ¿Qué es esto? Le cayó un misil Corre, corre, corre Ay Me mató a mí mismo No, pues ¿O sí? No No, lo del equipo, no Toma eso ¡Bum! No tenés que hablar, espíritu Toma ¿Dónde estás? No Se le fue el internet Y gente Suscríbanse a mi canal Adiós gente Charito